Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Afectar la voluntad, percepción y entendimiento del adversario para luchar o responder a nuestros fines políticos estratégicos a través de la imposición de un régimen de shock y pavor. Así resumen Harlan, Ullman y James Waite la estrategia empleada por los Estados Unidos en la Segunda Guerra del Golfo, denominada por los estadounidenses como Operación Libertad Iraquí. La idea de estos dos profesores de la Universidad Nacional de Defensa, con sede en Washington, era lograr una estrategia que lograse de forma rápida acabar con la capacidad y moral de los defensores. Sobre todo, tienen en cuenta el escenario posterior a la Guerra Fría y el cambio del escenario bélico, en la que las fuerzas armadas de los Estados Unidos están encaminadas a una reducción de efectivos. Eso sí, compensados con aumento de la tecnología y de la automatización. La idea era aprovechar la tecnología superior, el ataque de precisión y el dominio de la información en las futuras guerras, reduciendo en lo posible la lucha a pequeña escala, donde grupos guerrilleros o insurgentes reducirían la diferencia de armas en la conocida como Guerra Simátrica y en su nueva versión de Guerra Híbrida, que ya os contamos en el programa sobre la doctrina Gerasimov, que os invito a escuchar. La teoría era evitar que los conflictos se conviertan en un nuevo Vietnam. Para ello, hay que lograr una victoria decisiva y rápida, que lleve a la rendición lo antes posible. Se basaron en el concepto de dominio rápido. Estos autores, basándose en los clásicos como Sun Tzu y Clausewitz, y en el concepto de fuerza decisiva que ya habían empleado los romanos. Por ejemplo, en las tácticas de terror, o también en los bombardeos masivos de la Segunda Guerra Mundial. Pero serían en los ataques de Hiroshima y Nagasaki donde extraerían la mejor lección. Según Ullmann, si las bombas atómicas convencieron al emperador y al alto mando de Japón, que incluso la resistencia suicida era inútil, se podría lograr el mismo efecto con las armas convencionales. Eso sí, de forma contundente. Para ello se impondrá un nivel abrumador de shock y pavor contra un adversario en una base inmediata o suficientemente oportuna para paralizar su voluntad de soportar, aprovechar el control del entorno y paralizar o sobrecargar las percepciones y el entendimiento de los eventos de un adversario, tal que el enemigo sea incapaz de resistir en niveles tácticos o estratégicos. La idea de este shock y pavor es lograr eliminar todos los elementos básicos del enemigo en el menor plazo de tiempo, si es posible en las primeras 48 horas de combate. Entre los objetivos estarán los medios de comunicación, los medios de transporte, la producción de alimentos, suministro de agua y otros aspectos de infraestructuras. Así, en la medida de lo posible, se tratará de minimizar las bajas civiles, las pérdidas de vidas y el daño colateral. Ulman declaró, Estás sentado en Bagdad, de repente tú eres el general y 30 de tus cuarteles generales de división han sido aniquilados. Ulman, en una entrevista a la CBS News, pocos días antes del ataque a Irak, nos da este resumen de su teoría. Tú también darías la ciudad por perdida. Con eso quiero decir que puedes deshacerte de su energía, su agua, en 2, 3, 4 o 5 días, ellos estarán física, emocionalmente y psicológicamente exhaustos. Como ya os insinué, la primera aplicación práctica de esta estrategia fue en el 2003, en la invasión de Irak. El miedo de la administración Bush, al tener dos conflictos abiertos en Afganistán y en Irak, precisaban poner un rápido final a este último. Esta frase del periodista David Martin, de la CBS, y tras ver el ánimo combativo de los miembros de Al-Qaeda en la operación Anaconda, reflexionó la siguiente afirmación. Si los iraquíes pelean, los Estados Unidos tendrían que enviar refuerzos y ganar a la manera tradicional, aplastando a los guardias republicanos y ello implicaría más bajas en ambos bandos. Para lograr esta victoria decisiva y rápida en Irak, se emplearon armas de precisión, que lograron destruir los objetivos, reduciendo en teoría los daños colaterales. El objetivo era liberar al pueblo iraquí, por lo que se debía reducir al mínimo estos daños en la población civil. Un dato interesante es que en la Primera Guerra del Golfo, el 10% de las armas fueron guiadas con precisión. En esta Segunda Guerra, el 80% eran de precisión. Incluso, la Fuerza Aérea Norteamericana acumuló en el Golfo 6.000 kits de orientación para convertir las bombas convencionales en bombas guiadas por satélite. Para que el régimen de Saddam se diese cuenta rápidamente de que su final era inevitable y sus hombres perdiesen el ánimo de combatir, les esperaba unas primeras horas de guerra muy distintas a las del 91. En palabras del general Myers, muy, muy, muy diferente. Los ataques no irían dirigidos solo a objetivos puramente militares, sino todo aquello que sirva para minar la autoridad del régimen. Como dato, unas 3.000 bombas guiadas se lanzaron en las primeras 48 horas de la guerra. Como ya sabéis, la guerra duró muy poco y el ánimo combativo de las unidades regulares brilló por su ausencia. Otra cosa fue, una vez caído el gobierno, la aplicación de la teoría del caos, de la que podremos hablar otro día, llevó al país a la anarquía, como ya sabéis. Espero que os haya gustado esta breve metralla de historia para conocer la teoría estratégica de los Estados Unidos que puede aplicar en las futuras guerras simétricas, es decir, contra gobiernos que tengan fuerzas armadas regulares, ya que contra los insurgentes y los terroristas es otro cantar.